Evangelio según Mateo capítulo 10 a partir del versículo 5 A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios de gracia recibisteis, dad de gracia no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla y si la casa fuere digna vuestra paz vendrá sobre ella mas si no fuere digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad seguramente habéis visto este texto en muchas ocasiones habéis leído esta comisión que el Señor prepara a los doce en los versículos anteriores que no hemos llegado a leer se nos habla de aquellos doce hombres que van a ser enviados por el Señor Jesús para la tarea fundamental esencial de proclamar el Evangelio así como también de sanar según las necesidades del pueblo deberíamos de mirar cada uno de estos versículos y todo el contexto por la importancia que tiene a la hora de proclamar el Evangelio aun cuando han cambiado muchas circunstancias que son distintas en el tiempo de hoy han pasado dos mil años ya no están aquellos doce discípulos y mucho menos el Señor Jesús que de esta manera clara, precisa, concreta estaba enviando a sus discípulos pero las enseñanzas, las instrucciones o principios que podemos ver allí son igual de relevantes, importantes para nosotros hoy en día para mí ciertamente es un pasaje que me es conocido en el cual he leído muchas veces, que lo he proclamado, predicado en otros sitios pero entre todas ellas unas enseñanzas destacan más que otras hay instrucciones muy concretas como podemos ver en estos primeros versículos que hemos leído donde se instruye acerca de los discípulos cómo tienen que ir, qué tienen que llevar que no se carguen de ropa, de comodidades que no lleven dos túnicas, cuidado con el calzado, etc. dónde tienen que ir si miramos incluso los paralelos del Evangelio de Lucas añade otro tipo de instrucciones de cómo los discípulos tenían que ir a proclamar el Evangelio y qué mensaje tenían que llevar se habla específicamente del mensaje qué tenían que hacer, a quién tenían que proclamar el Evangelio en qué circunstancias creo que es importante que podamos ver que el Evangelio era para todos pero que no todos tendrían la misma recepción y por tanto no serían para todos la misma actitud a la hora de llevar estas noticias de salvación se hacen también algunas aplicaciones acerca de la gente que lo iba a recibir el versículo 11 al 19 pues también hay cómo debería de ser la gente que se debería de esperar en qué casa los iban a recibir y en las que no pues si no te reciben sacude el polvo de tus zapatos, de tus pies y sigue a otro lugar que te atiendan todos estos principios son aplicables hoy son importantes que todos nosotros como Iglesia y una Iglesia que debería de ser evangelizadora una Iglesia que debería de proclamar el Evangelio que tenemos la misma carga el mismo mandato que tenían aquellos doce porque la comisión también se da al final del Evangelio pues tendríamos de recibirlas y de meditar en ellos pero yo quisiera que nos detuviéramos quizá en el versículo que llama más la atención o por lo menos para mí es una declaración en particular concreta y directa de una sola frase nos encierra unas grandes verdades en las cuales todos nosotros deberíamos de meditar si es que en esta tarde y esto es importante si en esta tarde te reconoces creyente y si no eres creyente si no eres cristiano pues entonces deberías de aplicarte este mismo Evangelio a tu vida también me refiero al versículo 8 y en su segunda parte dice sanad enfermos limpiad leprosos resucitar muertos echar fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia le estaba mostrando la necesidad que tienen los discípulos de hacer cierta tarea como tienen que hacerlo a quien tienen que hacerlo pero les da un motor les da una señal de cómo y por qué deberían de actuar de esta manera uno podría estar preguntándose por qué tenemos que ir a este sitio por qué tenemos que hacer esta tarea por qué me mandas a mí y qué pasa con esta gente y por qué esta gente tiene que recibirla y que esta otra no cuando le están dando una comisión tan importante a aquellos doce discípulos incluso aquel que sería el traidor uno se inunda de preguntas quizá no todas las preguntas se las harían al señor pero yo mismo yo me haría toda esa cantidad de preguntas pero esta frase que el señor les dice y les da a los discípulos es clave y deberíamos de tomarla en sus partes poco a poco y meditar en ella dice de gracia recibisteis bueno lo primero que nos tendríamos que preguntar es a qué se refiere qué es lo que han recibido los discípulos escucharon aquello de gracia haber recibido bueno recibido qué qué hemos recibido bueno pues los discípulos han recibido y nosotros hemos recibido lo que antes no teníamos no está diciendo aquí bueno voy a completar lo que te falta voy a añadir más voy a ampliar los beneficios las bendiciones que has tenido no lo que nos está diciendo es había algo que no tenías y que ahora has recibido no es algo que tú has adquirido con tu esfuerzo no es algo que tú hayas comprado sino que tú lo has recibido sencillamente lo que no tenías ahora tienes y podríamos hacer tú y yo una lista de las cosas que hemos recibido de parte del Señor hemos recibido la vida hemos recibido la salud hemos recibido el agua hemos recibido esta tierra una multitud de bendiciones los discípulos de manera particular han recibido grandes cosas han visto al Señor han podido ver sus grandes obras sus milagros los prodigios eran testigos de las grandes obras del Señor aún incluso en el comienzo del ministerio del Señor lo pudieron tocar el inmenso privilegio de poder estar tan cerca del dador de la vida del hijo de Dios del gran Mesías de la esperanza pudieron no solamente ver sus portentos o poder estar con él sino que escucharon las grandes enseñanzas la proclamación del evangelio la doctrina de aquel que hablaba con aquella autoridad que ningún otro hombre había podido mostrar habían recibido una mente y un cuerpo capaz de recibir y de comprender aquellas grandes enseñanzas del Señor Jesús pero es mucho más que esto en el versículo 7 se nos señala acerca de un reino y aquellos discípulos tú y yo si es que somos creyentes hemos recibido el reino de estar sin patria de estar sin esperanza ahora se nos ha permitido la entrada en el reino del Señor ser parte del reino de Cristo que va a gobernar en este mundo en el futuro de manera completa y clara el versículo 13 nos habla de paz de poder alcanzar la paz con Dios esto también lo ha recibido antes no lo teníais teníais un conflicto una lucha interna personal con Dios y con lo espiritual y Dios dice os ha dado paz esto también es parte ahora vuestra o lo podríamos ampliar con lo que veíamos esta mañana o podéis ver en tantas partes de las escrituras habéis recibido el perdón de pecados así que la pregunta si es verdad que es importante recibir que es lo que hemos recibido pero la lista es inmensamente larga tu vida ahora es otra es totalmente distinta ha cambiado y la esperanza que tenemos delante de nosotros es indescriptible seguramente podemos decir que estamos disfrutando de una inmensidad de cosas aquí en la orilla pero simplemente estamos en la orilla del reino no hemos entrado todavía en aquello que se nos está ofreciendo y se nos anuncia una y otra vez las grandes bendiciones que tendremos en el reino de Dios cuando estemos con él allá en los cielos y leemos asombrados todo lo que se nos promete en las escrituras y que podemos ver por ejemplo en Apocalipsis todo esto está a nuestra espera esto lo habéis recibido tenéis ya una herencia tenéis un lugar tenéis una morada dispuesta para vosotros que el Señor Jesús os ha preparado esta esperanza que no podéis medir que no podéis calcular es vuestra ya es vuestra y os pertenece pero cuando nosotros estamos diciendo que hemos recibido todas estas cosas y muchas más que nos llevaría mucho tiempo enumerar y analizar lo que sí nos dice la escritura es que no hemos hecho nada no hay ningún lugar para la vanagloria y la jactancia esto lo habéis recibido no es que es el trabajo de cada día os lo ha hecho ganar o merecer no es el esfuerzo de cavar profundamente en la tierra para poder encontrar el fruto de vuestro trabajo no sencillamente habéis extendido una mano y habéis tomado la fruta de la vida habéis ido a la fuente y habéis bebido del agua de la vida habéis acercado vuestras manos y habéis tomado del pan de la vida no habéis hecho nada lo habéis recibido todo así que dice ahora tenéis todo esto de gracia habéis recibido podéis ir y dar de gracia ah tenemos que añadir entonces el segundo elemento nos dice el señor jesús que lo que tenéis lo habéis recibido lo que anunciáis lo que habéis recibido lo que prometéis a otro lo habéis recibido y como lo habéis recibido lo habéis recibido gratuitamente la palabra con la que se nos dice que de gracia hemos recibido de gracia dad esa palabra dad viene de la idea de la dote o dote viene de esta idea griega de dad ya sabéis que cuando antiguamente no sé si ahora se hace pero en el pasado cuando dos personas se casaban en particular la familia de la novia le daba una dote para poder llevar a su casa es un regalo que hacía la familia o los padres para la novia lo que nos está diciendo ahora en esta misma idea es que vosotros habéis recibido pero fijaros bien lo habéis recibido de manera gratuita sin coste alguno para ti aun cuando como hemos dicho también en esta mañana es de un coste inmenso no es que lo que nos han regalado es de cartón no es de corcho no es ficticio o irreal o efímero sino que lo que hemos recibido es de inmensa importancia es la herencia eterna es un regalo en los cielos y toda esa majestad que nos va a llevar toda la eternidad a disfrutar la hemos recibido de manera gratuita nos cuesta incluso a nosotros valorar lo que no nos cuesta pero esto es inmensamente costoso y difícil de calcular o de valorar no puedes pagar los dones de Dios y no debes de hacer intentos o esfuerzos en pagar lo que Dios te regala no es que tú tengas que ofrecer algo gratuito para que Dios te dé de manera gratuita ni siquiera lo intentes no puedes venir al Señor ofreciendo regalo para que Él te regale de gracia habéis recibido y si siempre que nosotros pensemos en lo que Dios nos ha dado tenemos que añadirle este elemento esencial es gratuito no te ha costado nada no es de ningún esfuerzo cada vez que alguien te pregunte por esto que te adorna por aquellos regalos que llenan tu vida que llenan tu hogar como cuando alguien viene y tú puedes enseñarle las grandes riquezas que pueden tener tu casa aquellas inmensas dotes con los que ha sido adornado tienes siempre que añadir esto no me ha costado nada a mí es inmensamente costoso pero ha sido gratuito como yo lo he recibido estoy lleno de placer y de gozo por toda esta salvación por toda esta majestad este reino de los cielos que se me ha ofrecido y que ya es mío pero todo esto toda inmensa riqueza que me adorna ha sido gratuita no podemos pensar en nada que Dios nos haya dado que nosotros hayamos podido adquirir con esfuerzo o con precio de gracia habéis recibido y tan importante es en nuestras vidas recordar que hemos recibido de Dios la salvación y el perdón de pecado es igual de importante y de esencial que nosotros recordemos que ha sido por gracia y no porque nosotros lo hayamos ganado no te atrevas en ninguna manera a añadir nada a lo que Dios te ha dado no te atrevas a añadir nada a tu propia salvación y predicar las buenas nuevas ayudar a los necesitados visitar a los presos dice proclamar el reino de los cielos ir a todo el mundo y llevar esta buena noticia de salvación no añadas nada como nada ha sido lo que tú has podido añadir a esta salvación es una ofensa para Dios a veces cuando se nos ha hecho un regalo alguien ha venido con un presente y tenemos que decir ah entonces yo tengo que devolverte el regalo en otra ocasión es como si yo me quedara en deuda ante este regalo para poder yo dar un regalo bien esto sería posible pero piensa por un momento que podrías tú regalarle a Dios que tuviera el mismo precio del regalo que él te ha hecho en qué equilibrio tú puedes encontrar en tu vida de todo lo que tú tengas o puedas hacer que valga algo similar a lo que Dios le ha costado esta salvación que a él le ha costado la vida de su propio hijo tiene algún nivel algún equilibrio con todo lo que tú puedas ofrecer o que tú puedas regalar es una ofensa para Dios el que tú quieras añadir algo a esta salvación que te ha dado de lo que tú has sido provisto y un desprecio es un inmenso desprecio a la obra de Cristo si tú quieres añadir algo a la cruz lo que estás haciendo es dañarla a la cruz no hay nada que pueda adornar la hermosura de lo que implica Cristo muerto por mis pecados bien le dice entonces a los discípulos habéis recibido la salvación y el perdón de pecados por gracia y ahora ¿qué? ¿qué es lo que va a implicar en tercer lugar? bueno de gracia haber recibido dice por entonces ahora dad si vosotros habéis recibido ahora tenéis que ir y dar a los demás y aquí que el tercer elemento está igualmente unido a lo que hemos visto anteriormente todo lo que significa tu salvación te ha sido dada por Dios sin precio alguno y por tanto la salvación y la gracia vienen juntas pero también a la salvación y a la gracia viene unida el dar no hemos sido simplemente salvados para adorar que es una motivación en nuestras vidas hemos sido salvados para ser discípulos y para ser testigos es decir el privilegio de poder anunciar el evangelio a todo aquel que quiera escucharlo desde el momento mismo que nosotros hemos recibido la salvación esto es lo que está diciendo aquellos doce discípulos en el momento mismo que os habéis adueñado de este regalo de parte de Dios habéis sido convertidos en instrumentos para llevar esta salvación a otro habéis sido bendecidos para bendecir ahora sois vosotros los creyentes portadores de esta buena nueva sois voceros del evangelio la portavoz de la buena noticia en este mundo en el que estamos viviendo es el deber y la responsabilidad de dar las buenas nuevas quizá hemos tenido en algún momento la tentación y seguramente alguno de vosotros tiene esa tentación de pensar he recibido todo esto y ahora yo puedo descansar plenamente en la gracia de Dios bien si te quedas ahí estás cometiendo una felonía no ha sido redimido para que descanses y ya está en la gracia de Dios el evangelio no es únicamente de gracia habéis recibido punto el evangelio es habéis recibido de parte de Dios gratuitamente para dar no podéis guardaros este tesoro recordar aquellos dos leprosos que salieron de aquella ciudad en combate en guerra pensaban ya que más nos da morir dentro de la ciudad que morir fuera de la ciudad y salieron fuera de la ciudad de los muros y se encontraron que todos los enemigos habían sido vencidos y que toda su riqueza eran despojos para ellos y aquellos dos pobres deprosos pudieron pensar vamos a quedarnos con todo ello y disfrutarlo mientras sea posible y dijeron no ahora que tenemos toda esta riqueza cómo no vamos a anunciar la liberación a la ciudad y no les vamos a invitar a que disfruten de toda esta riqueza que los enemigos han dejado tú eres un pobre leproso que se te ha dado de manera gratuita la limpieza de tus pecados que se te ha dado la oportunidad de una nueva vida y se te ha ofrecido gratuitamente el reino de los cielos y lo vas a guardar para ti se te ha dado el inmenso secreto mensaje de que hay salvación para pecadores y a ti se te ha transformado en poseedor de aquella salvación se te ha revelado todo aquel misterio aquel secreto Cristo ha venido a salvar a pecadores como tú y te vas a quedar tan tranquilo en tu hogar pensando que esa salvación ya es tuya y no la vas a querer compartir con todos los que están a tu alrededor el callar el evangelio el guardarlo para nosotros es una ofensa hemos sido salvos para dar hemos recibido para poder repartir también a otros el creyente no es una persona redimida y muda de gracia habéis recibido ahora dar no guardéis el evangelio habéis recibido para poder repartirlo no lo retengáis en realidad nosotros no hemos sido convertidos en unas cisternas que poseen el agua de la vida nosotros ya no somos cisternas para guardar o retener el agua de vida somos fuente de vida y nosotros hemos sido convertidos en fuentes que repartan esta buena vida el agua no está para acumularla y guardarla en manera secreta sino para repartirla y que llenen los campos y las naciones y que alcance a todas las criaturas pero hay un cuarto elemento igualmente unido a lo que hemos estado diciendo de gracia dice habéis recibido por tanto ahora dad de gracia que también lo que vosotros ahora tenéis y tenéis que llevar sea una dote sea un regalo tenéis que dar el evangelio pero tenéis que dar el evangelio de la misma manera que lo habéis recibido de manera gratuita dad de gracia que es lo que esto quiere implicar para aquellos doce discípulos y también para nosotros bueno en primer lugar es que no exijas lo que a ti no te han exigido a ti no te han exigido ningún precio ni ningún coste ningún valor por tanto tú no puedes exigir y no puedes esperar que los demás lo paguen el señor nos cuenta aquella historia o parábola donde a un deudor le perdonaron una inmensa cantidad de dinero es todo lo que fuera el valor de un reino es como toda la deuda que tenemos ahora los españoles hacia afuera todo está perdonado todo está olvidado pero aquel miserable sale y se encuentra con un pobre siervo que le debe unas pocas monedas y no le quiere perdonar el primer señor ha recibido el perdón de gracia pero ahora no quiere repartir de gracia y el señor nos dice en esa historia que aquel hombre será condenado y perderá todos sus privilegios acaso te vas a convertir tú en un ser parecido a este vas a pensar que se te ha dado un evangelio tan grande que tú no has podido comprar que no has podido adquirir ni ganar de ningún medio y vas a querer sacar algún tipo de ganancia o vas a exigir a los demás lo que el señor no te ha exigido a ti lo que no te pidan las escrituras no se lo pidas tú a los demás aquellos fariseos judíos del tiempo del señor jesús estaban atados a sus tradiciones y a sus ritos a sus normas humanas y el señor constantemente los tiene que condenar vas a caer tú y vas a exigir a los demás tradiciones ritos o normas humanas que el señor estaba condenando cuando tú eras el pobre pecador miserable que simplemente caías de rodillas delante de un dios buscando clemencia y el señor te perdonó de una manera gratuita en la sangre de su hijo jesucristo ahora vas a exigir algo que el señor no te ha exigido a ti si tú has venido como un inmenso y total miserable vas a traer o vas a dar una carga a los demás que a ti no se te ha dado le dice a los discípulos id id por todos los caminos por todos los lugares a toda la gente es anunciar que hay salvación que hay perdón de pecados de la misma manera que vosotros lo habéis recibido sin coste alguno que habéis recibido gratis por tanto id y llevad gratis estas buenas nuevas de salvación no pongas condiciones no alejes el evangelio con pesos de normas o leyes humanos no elijas a quien le vas a proclamar el evangelio no seas exclusivo con el evangelio tenemos la libertad quizá la comodidad de predicar el evangelio a aquellos que nos son agradables y que nos son cercanos ¿cómo nos vamos a llevar el evangelio a nuestros hijos? por supuesto en primer lugar a nuestros hijos y si nuestros padres o nuestros hermanos o esposo o esposa no son creyentes ¿cómo nos vamos a esforzar a llevar el evangelio a esta gente privilegiada que el señor ha permitido que esté cerca de nosotros? pero ¿hay algún lugar que nos diga las escrituras que nosotros tenemos que poner limitaciones o condiciones al evangelio? sal a la calle tienes el deber y la responsabilidad de ir por todas partes y ofrecer este evangelio de manera gratuita quizá has pensado que tú lo puedes ofrecer a los tuyos sin coste alguno pero vas a exigir cambios y modelos que eliminen ciertas cosas en sus vidas que tienen que cambiar que tienen que mostrar otro aspecto que tienen que venir a nuestras reuniones o sencillamente tenemos que decirle el evangelio es para ti y es gratis estás en medio del cieno y del pecado estás totalmente perdido pero en este instante de esta manera simplemente si pones tu confianza en el señor Jesucristo serás salvo esto es lo que me dijeron a mí esto es lo que yo he visto en el evangelio y esto es lo que yo tengo que dar no seas exclusivo id a todas las naciones no a las naciones simpáticas no a las naciones occidentales no a los lugares cómodos id por todos los lugares a todas las criaturas a toda la gente con la que os crucéis y llevarles las buenas nuevas de salvación pero es que además este dar de manera gratuita implica que tú no debes de esperar paga alguna ningún tipo de gratificación a lo mejor has pensado de que bueno ya que tienes este evangelio y que lo tienes que dar y que otras personas pueden salvarse por medio de tu testimonio o de tu mensaje vas a esperar o vas a exigir de alguna manera que te muestren gratitud o respeto o que te den algún tipo de honor o palmada en la espalda simplemente tienes que hacer lo que debes de hacer el obrero es digno de su salario es cierto y que cada uno merece vivir de aquello en lo que trabaja es verdad pero no debes de esperar que la gente pueda mostrar pueda comprender o aceptar o darte honores que no mereces en manera alguna eres simplemente el instrumento que Dios ha elegido para llevar las buenas nuevas de salvación que él ha establecido y que él ha ganado por tanto no hay mérito alguno en ti el que tú abras la boca y proclames las buenas nuevas de salvación aquellos que lo quieran oír no hay nada que tú puedas recibir toda la alabanza toda en absoluto tiene que ir al señor siervos inútiles somos lo que deberíamos de hacer es lo que hicimos es lo que hicimos no hay nada más es tu tarea y es tu responsabilidad has sido redimido has sido salvado se te ha dado de manera gratuita para que tú ahora repartas de manera gratuita sin coste alguno para ti o para nadie es más yo diría que este dar por gracia que ahora tenemos como responsabilidad a ser creyente nos tiene que costar a nosotros todo hasta el punto no es que nosotros demandemos de los demás reconocimiento y honores ficticios por causa de nuestro trabajo y nuestra tarea que al final es nuestra propia naturaleza convertida por la gracia de Dios sino que nosotros tenemos que gastarnos a nosotros mismos por esta inmensa tarea que es un privilegio de anunciar las buenas nuevas tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestros amigos o por nuestros enemigos dispuesto como dice Pablo a todo a gastarme a mí mismo por causa del evangelio cuando tú te analizas en este estado tú eres creyente has comprendido el evangelio y estar de acuerdo conmigo quizá en las tres primeras partes has recibido el evangelio y la salvación de parte de Dios ha sido gratuita nada te ha costado y por tanto si entiendes que como creyente tienes la tarea de llevar el evangelio a todos pero ¿qué tenemos de esta idea acerca de que sea sin coste alguno para los demás? de que sea gratuita estamos dispuestos y entendemos que nos tenemos que gastar a nosotros mismos en este privilegio de anunciar las buenas nuevas no es que tú te acomodes a las circunstancias y que desde el sofá de tu espiritualidad y la comodidad de tus entretenimientos puedas decir me queda un espacio para ver si surge la oportunidad de que alguien venga con hambre y yo tenga el tiempo de predicarle el evangelio esto no es el evangelio nosotros tenemos que consumir nuestra vida para poder decirle a la gente que hay esperanza y que hay salvación no podemos demandar coste alguno para ello pero tenemos que estar dispuestos a gastarnos a nosotros mismos en esta tarea no hay oportunidad de jubilación no hay oportunidad para el descanso en el momento mismo que se nos ha dado un nuevo corazón y una nueva mente y un nuevo espíritu toda esa mente todo ese corazón y todo ese espíritu tiene que estar envuelto a anunciar a la gente que hay salvación esta es la grandeza del evangelio simplemente tenemos que ser velas que arden para la gloria de Dios y para la salvación de pecadores has sido puesta en tu candil para que alumbres hasta que te consumas porque ese consumirte trae gloria a Dios y honor a tu mensaje no solamente es que tienes el evangelio esto es un inmenso privilegio de poder disfrutar de esta salvación y de esta esperanza que nadie te puede arrebatar es algo que ya está en ti que será para siempre pero es que tienes el doble privilegio de poder ir y repartirlo a todos los demás esta es la riqueza que tú has recibido que no solamente te alimenta a ti sino que alimenta a todos que se acerquen a ti para beber hubo un tiempo en que eras mudo y ahora puedes hablar te ruego en el nombre del evangelio que creemos y hemos aceptado que hables y comuniques el evangelio hubo un tiempo en que eras preso de tus propios pecados y de tus cadenas y ahora se te ha anunciado libertad y se han roto tus cadenas eres libre corre por todos los lugares ve a todas las prisiones anuncia a todos los presos que pueden ser libres de la misma manera que tú has sido libre hubo un tiempo que estabas en la oscuridad de tu propio pecado y nos dice la escritura que ahora puedes ver se han abierto los ojos de tu espíritu lleva la luz a otros anuncia que hay esperanza para ellos y no la dejes simplemente para ti en el pasado eras un muerto espiritual muerto en tus delitos y pecados y se ha se te ha dado la vida y vida eterna y se te ha dado el privilegio de dar la vida a otros hubo un tiempo en que estabas en tus pecados tus pecados han sido perdonados en el nombre del señor te pido que ahora lleves ese perdón de pecados a todos los que están a tu alrededor ¿a qué esperas? de gracia has recibido por tanto ve y da gratis amén 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 amén